Y otra más, para el que representa a los lunáticos en el Bronx Publicidad es el Joby en su primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Lina muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración, tus dulces besitos caramelo con Pareces una princesa, todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Y el que representa a los lunáticos de New York, es el picudo conquistador Estás escuchando Al propósito Este es el verdadero sabor de la cumbia, el que impone el rincuente. Y esto se va a San Filadelfia para publicitar el piqui. Lina muñecita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor. Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción. Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol. Tu cuerpo bonito que hace miración, tus dulces besitos caramelos son. Pareces una princesa, todito de pies belleza. Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada. Música Escúchalo, Juan Zapata, publicidad es el gladiador. Es Queen's New Show. Porque seguimos imponiendo el ritmo. Música 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 Música